Y que pastelero bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Real Madrid Mes de abril, mes de terminar las eliminatorias, mes de dejar prácticamente cerrada la liga Mes de que estamos ya ahí acariciando los títulos, estamos ya muy cerquita del final 18 de abril, estamos exactamente, lo podéis ver ahí Tenemos, partida contra los Osasuna, partida contra la Real Sociedad en liga Partida contra el Atlético de Madrid, la vuelta de los cuartos de finales de la Champions Y luego de eso, pues muy probablemente las semifinales, porque después del 3-0 de la vida ya me dirás Semifinales que serán por aquí, en el mes de mayo Y en liga ya lo veis por aquí, Athletic Club, Oviedo, Mallorca, Rayo Baicano, Sevilla, Cádiz Y es el último, el último es el Cádiz ya No creo que, a ver, hoy no vamos a terminar, pero hoy vamos a ir ya encarrilando bastante La cosa es que tenemos dos partidos de liga que son contra equipos europeos Que son este dos o son el siguiente contra la Real Sociedad Eso es positivo, porque además, ya sabéis, en vista táctica es más fácil ganar que en una simulación rápida Que es completamente aleatoria El juego hace un poco lo que quiere Teniendo eso en cuenta, teniendo también en cuenta que después de este partido vamos a jugar Champions Vamos a poder hacer rotaciones tranquilísimamente Entonces, a ver, pero Courtois no Courtois no lo voy a cambiar, Courtois no lo voy a cambiar Porque tampoco que pase gran cosa Si fuese un portero joven al que tuviese que ir dando minutos y tal A lo mejor lo pondría, pero no es el caso Tema veteranos, tampoco vamos a insistir mucho ya con los veteranos Ya han tenido su final de Copa, ya ahí Pues oye, han hecho lo que han podido Y poco más con ellos A no ser que sea necesario, si es necesario porque tengo que cambiar mucho, sí Militar lo veo por aquí algo cansado Pero Somini está bien, vamos a ir ajustando un poquito Kroos, Kroos que por ejemplo no ha sido titular en la final de Copa Venga, vamos a darle partidito a Kroos Por cierto, estoy tocando esta formación No, 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 vamos a poner otra Vamos a poner esta ¿Por dónde íbamos? Por aquí había puesto ya Javier Márquez Había puesto a Perlán Mundi Vamos a poner también De momento a Somini A ver, a ver, a ver, Carvajal Vamos a ir viendo, Bellingham bien De arriba voy a cambiar a los cuatro Pero te crees que me voy a quedar hasta sin jugadores Voy a poner al Cristiano Voy a poner al Cristiano Voy adelante en la posición de Bellingham Y me sigue faltando uno para poner aquí No, pues igual sí que vamos al 4-2-3-1 Igual sí que tiramos al 4-2-3-1 Porque si no aquí hay alguien voy a poner ya Ya me quedo sin jugadores O meto a Lucas O meto a Lucas de carrilero Bueno, de... Sí, Lucas de carrilero lo meto aquí Sí, Lucas es apto para jugar ahí Vale, y me siguen quedando un par de jugadores por poner Modric Modric y Kroos Modric y Kroos Modric y Kroos Mira, acabo de poner a jugadores Que están todos físicamente a tope Vale Bueno, menos Courtois Pero vamos a ver Courtois se va a quedar así A ver, entiendo Que no se me va a complicar el partido Ah, no, mira Me queda Lava Puedo poner a Lava también Puedo poner a Lava Ya puestos voy a quitar a Someni La verdad Ya puestos voy a quitar a Someni Si es que ya que estamos Pues vamos con todo Para el banquillo Llevo a Someni y Davies Y de los cansados Me voy a llevar a Rodrigo Que es el El que está más fino Vale, pues bueno Un once con bastantes Bastantes cambios El único titular es Bellingham Y luego jugadores así con buen nivel Mendy Guler Un poquito más Sí, un poquito más Ya lo habéis visto Pero bueno, yo creo que Que esto es suficiente Juan Cruz colgará las botas Han salido ya varios mensajes En los momentos De Kroos Piensa en retirarse O Lucas piensa en retirarse De Carabajal todavía no Pero ya veremos Vámonos ahí Yuv Bellingham A pase de Cristiano Ronaldo Está buena jugada Nada más empezar el partido Qué buena la jugada Vaya mano abajo Ojo La jugada es buena Viene Cristiano dentro del área Vamos a ver si no se duerme No se ha dormido Pero ha hecho una mierda ¿Qué ha sido eso? Cristiano que bien ha encontrado Arda Y ahí está el gol De Arda Buller 2 a 0 Esto acaba en gol Va a ser histórico No, acaba en gol Porque el portero de Osasuna No sé quién es Pero no es malo No es malo Bueno, vamos 2 a 0 Al descanso En una gran primera parte El equipo está jugando Muy bien Creo que esta formación Beneficia mucho A nuestros Veteranos Que no están ya Para tanto recorrido Porque el recorrido Lo hacen Los mediapuntas De banda Buller y Lucas Y me indica al bajar Son los que hacen La mayoría del recorrido Físico Y Kroos Modric Están bastante a gusto ahí Cristiano también Con otro delantero al lado Está funcionando muy bien Y joder Pues es que 2 a 0 a 2 a 1 Que no os lo digo Qué bien Lucas con Y ahí está el tercero Claro que sí Joder Qué bien Y bien lo ha hecho Cristiano con Judo Vamos a ver ahora Judo Dentro del área Qué es lo que hace Va a llegar Al línea de fondo Deja atrás a Lucas Y ahí tenemos El cuarto gol del partido Madre mía Esto está siendo una exhibición Belinga Cristiano Le han tapado a Cristiano Arda La última de Cristiano La última de Cristiano Joder Claro que sí Ahí está el quinto gol El 5 a 0 La manita Osasuna Qué es esto Es esa aceleración Cristiano Tranquilo Eso no lo sé Gran partido Esto ha sido Una exhibición Ha sido Una exhibición Contra Osasuna 5 goles a 0 Han sido 2 de Bellingham Uno de Cristiano Otro de Lucas Y el otro de Arda Si no me equivoco Gran partido Grandísimo Grandísimo partido Aquí de los suplentes De los veteranos Que han dado Su última exhibición De las Dan La última exhibición De nuestros veteranos Sí, sí, sí Gran partido Menos Alaba Alaba ha fallado en alguna Pero Ha fallado en una Ha fallado en una Que ha hecho una cosa rara Pero el resto Mira, si es que Las valoraciones lo dicen Vaya 10 de valoración Para los 4 arriba Cristiano Ha estado espectacular Ha metido un gol El último Dos asistencias Ha dado una preasistencia También en el gol De Lucas Exhibición De Cristiano Ronaldo Pues no sé si deciros Que ha sido su mejor partido Desde que lo fiché No sé si deciros Que ha sido su mejor partido Porque Hay que decir Que no ha tenido Grandes actuaciones Pero esta sí Esta sí Ha sido muy buena Lucas ahí en la banda Funcionando muy bien Belinga en el delantero Ya sabíamos que era muy bueno Y No sé También Arda También gran partido Suyo No, no, no Muy bien, muy bien Tío Modric Distribuyendo Realmente bien En el centro del campo Y sin necesidad de Sin esa necesidad De correr De recuperar balones Pues En su salsa Exhibición Nada No hay nada más que decir Exhibición Vale Pues ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo primero El Felipe Cardoso este Va a tener el mismo problema Que los otros De que tiene un salario muy alto Y no se va a vender Y ahora Vamos a ver el plan de entrenamiento Porque Esto habrá que ajustarlo Probablemente Lo vamos a poner en Claro Lo vamos a poner en Enfocado a rendimiento Para todo el once inicial Menos Para Courtois Que ha jugado Menos Dani Carvajal Que lo vamos a poner ahí Con energía al máximo Y menos yo Vale El resto los ponemos Enfocados en rendimiento Y que pillen ahí Una soltura alta Y luego por aquí Pues Lo contrario Habrá que ponerle aquí Que descanse Bastante Bastante De hecho algunos Ni siquiera descansando a tope Ahora va Ni descansando a tope Va a recuperarse Al 100% Para la partida Contra el Atlético de Madrid Que No es decisivo No es decisivo A ver Si es decisivo Porque va a decidir Quién pasa a la eliminatoria Pero Teniendo en cuenta El resultado de la ida Hombre Tampoco es Tampoco va a ser Esto un drama Lucas ahí a tope Fede Algún día volverá Fede Ya en la profesión Temporada Y lo demás Listo Vale Pues Partido contra el Atlético de Madrid Chicos Es el Vuelta de los cuartos De finales de la Champions A mi no me estoy Ahora molestando Con 8000 ofertas Por este jugador De verdad Si me van a molestar Con 8000 ofertas Por este jugador Y no voy a aceptar ninguna A ver Con 2200 euros De salario Entiendo que Está en un rango Que si en algún momento Aceptará He visto jugadores Cansados del Atlético de Madrid No me he hecho Rotaciones en Liga Igual es que en Liga También tienen problemas Para clasificar a Champions No sé cómo está La cosa ¿Quieres que en el Atlético de Madrid Están preocupados? Creo que su preocupación Debería ser Clasificar entre los 4 primeros En la Liga Porque ella En la Champions Lo siento mucho Pero Lo tenéis Muy muy negro Vamos a ver El 11 que saca Si es que al final Son lo mismo de siempre Mueve muy poco Joao Félix Que sigue lesionado ¿Joao Félix se lesionó Contra nosotros En un derbi? ¿Siguió jugando el partido? Y desde entonces Está lesionado No sé qué lesión Ha tenido la verdad Pero el partido Que jugó contra nosotros Se lesionó Durante el partido Y siguió jugando Bueno O Black La portería Nahuel Molina Lindelof Salivar Rudiger Fran García Zaire Emery Barrios Lemar Morata Correa Es lo mismo Que en la ida Pero Zaire Emery Y Barrios Los ha movido de sitio Y Lemar El triángulo ese Lo ha movido Lo ha girado Hacia la derecha El triángulo En sentido antihonario Zaire Emery Que estaba de interior izquierdo Ahora es pivote Lemar estaba de interior izquierdo Ahora es interior izquierdo Y Barrios Que estaba de pivote Ahora es interior derecho Vale Muy bien Y aparte de ser El mismo 11 de la ida Es un 11 bastante cansado Mirad como está Rudiger por ejemplo Esto lo vamos a aprovechar Hay que reventar a esta gente Hay que reventar a esta gente Sin piedad Sin piedad Repetimos el 11 de la ida Y lo dicho Sin piedad Hay que reventarlos Me llevo al Cristiano No me iba a llevar al Cristiano Pero sí Me iba a llevar al Cristiano Ronaldo Porque me ha gustado el partido Que ha hecho antes Y si la cosa está decidida pronto Que lo está Tendrá unos minutitos Y a ver si consigue enganchar Un golito en la Champions Para su récord Pues Atlético de Madrid Real Madrid Al lío Al lío Partido de vuelta De los cuartos de la Champions Vamos a ver aquí El entul de vestuarios Los jugadores Llegando A las instalaciones Nueve goles Máximo goleador de la Champions Vinicius José Paisao de Oliveira Jr Vale No lo sabía Que Vinicius era el pinchiste Ahora mismo de la Champions Y le queda Este partido Los dos desinicionales Y quizá la final Para seguir sumando goles No va a llegar al récord de Cristiano Pero creo que Va a quedar en buena cifra Pues nada Vamos a por ello Chicos Atlético de Madrid Madrid Derby En los cuartos de Champions Que bueno Centro de Militar La chilena De Jalan Al palo Bueno Y ha seguido la jugada Y ha caído Un balón Botado del cielo Al punto de penalti Y Belín Y Belín Y Belín Abarcado Rodrigo 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 Gol Mala salida de posición De Suamení Se le ha ganado la espalda Con muchísima facilidad No se ha pasado No se a donde ha ido Ha saltado ahí a Lemar Y Lemar le ha superado Una facilidad increíble Y luego Correa Se ha quedado solo Delante de Courtois Marca el Atlético de Madrid 1-2 Luego de la primera parte Nos vamos 1-2 al descanso Tenemos 4 goles de ventaja Ahora mismo en la eliminatoria Así que estoy muy tranquilo Estoy muy tranquilo 4 goles Ya me dirás Jalan 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 Tiras Haces algo Tío Uff Que buena era La jugada de Rodrigo Los movimientos que ha hecho Y ha acabado en corner A ver Hemos acabado 1-2 Pero bien podría haber sido 1-5 Lo que pasa es que Black Pues eso Black 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 ha hecho grandes paradas Me habría molestado más Si hubiese estado la eliminatoria Igualada Pero bueno La ventaja que teníamos No me preocupa Se llevan 5 Se llevan 5 Se van calentitos Pierden los dos partidos Pierden en casa Ante su afición Y nosotros nos vamos A las semifinales De la Champions Como digo A ver Ha sido un partido Que podríamos haber acabado más Pero que Black Black ha salvado Black ha salvado MVP para Jules Bellingham Buen partido suyo También Rodrigo Y bueno Vinny no ha estado tan activo Como en el partido de ida Cosa que era muy difícil No iba a replicar un hat-trick Pero bueno Bien Bien Buen partido Buen partido Nos vamos a las semifinales Como decía También pasa el Paris Saint-Germain Y del resto De momento Poco sabemos El United ha ganado 3-1 en la ida Y la Juve Bueno la Juve El Nápoles Lógico La del United Me sorprende Me sorprende Parece ser que vamos a ser Juventus, Manchester United Paris Saint-Germain Y Real Madrid En las semifinales Habéis ganado los dos partidos ¿Cómo afectará a la plantilla Estar tan cerca de la final? Pues estamos motivados Estamos con muchas ganas De jugar otra final más El partido parecía sentenciado No sé qué Gracias a qué Crees que tu equipo Ha luchado hasta el final Concentración Sí A ver Bueno Tampoco El Atlético No ha hecho gran cosa Os ha costado evitar Los goles contrarios No, han marcado un gol En 180 minutos Y ha sido un error nuestro No, no ha costado mucho Hemos defendido bien Bueno Pues una cosa menos Una eliminatoria más Que pasamos Y la nueva La última Será Pues yo creo que será esta Estas semanas de aquí 5-6-12-13 Creo que es No creo que sea 12-13-19-20 Creo que es más al inicio Queda esperar Que terminen El resto de eliminatorias Y ver quién Quién está en el final Y quién nos toca De hecho Eso va a ocurrir En cuanto avance Un día No os creéis Que va a tardar mucho Por aquí Vamos a volver a poner A todo el once En equilibrado Aquí a todos En enfocado a rendimiento Menos al Bueno de Brahim Que lo ponemos también En equilibrado Considerado ahora mismo Un titular Durante la baja De Fede Algo más En principio no No hace falta mirar nada Con el equilibrado Van a llegar todos bien El que no llegue bien Descansará ¿Y ahora qué? Ahora Se avanza un día Y lo tengo por aquí Efectivamente Premio del torneo Y ya sabemos Quién está en semifinales Vamos a ver primero Quién está en semifinales ¿Vale? No he visto nada De quien me ha tocado Pasa la Juve Y pasa el Manchester City Histórico esto Pierden 1-3 en casa Y ganan 0-4 En Old Trafford Es el mejor Es el mejor equipo Al que nos podemos enfrentar Los mejores somos nosotros ¿Vale? El City es el mejor equipo Al que nos podemos enfrentar Vaya remontada Le ha hecho tú Y el Napoli Cuidado Ahí lo ha jugado Y nos ha tocado El Paris Saint Germain Vale Creo que la Juve Era el peor de los cuatro Creo que la Juve Era el peor de los cuatro Y creo que el City Es mejor que el Paris Saint Germain Así que Bien Supongo Bien Bueno Nos ha tocado el El segundo más complicado De tres El nivel intermedio Podríamos decir Pues el El Paris Saint Germain Vale Le tengo ganas a Paris Saint Germain Siempre Es un equipo que ha creado Ahí una rivalidad con el Madrid A raíz del tema Mbappé Sí Bien Está bien 650.000 euros por este jugador Sí Vale Ya tenemos nueva cifra que pedir Por el bono de Felipe Cardoso Para la próxima Intentaré pedir más todavía Y por este millón y medio Ya vamos a empezar a meter Millón ochocientos Ya vamos a empezar Yo voy probando Voy probando cifras Y algún día pagarán Al final estos jugadores Los acabaré vendiendo Lo que pasa es que van a tener que subir Bastante de media Para que ese sueldo Sea algo lógico ¿Cuánto vamos a tardar en eso? No lo sé No lo sé Dependerá de los potenciales que tengan Pero son bastante malos Si no No los estaría vendiendo Bueno Por aquí ¿Qué pasa? Que nos enfrentamos a la real sociedad Que está en tercera posición El Atlético de Madrid Lo veis cuarto en liga Cuarto en liga Con solo tres de ventaja Con solo tres de ventaja El Atlético de Madrid Oye La liga parecía que va a ser una liga de tres Con la real sociedad Mirado cuánto está la real sociedad Está a 22 puntos Se ha alejado muchísimo Y empezó fuerte la real sociedad La temporada Pero no, no Se ha alejado Y la liga Es que la liga no es ni siquiera de dos El Barça está a nueve puntos La hemos tenido controlada Casi desde el principio Vale Bueno, la real sociedad No estará en la lucha por la liga Pero sigue siendo un equipo De los punteros Y es por eso Que vamos a hacerlo En vista táctica Este partidito Contra ellos A ver Rueda de prensa Cuéntame La de siempre ¿Qué? ¿Conseguiremos ganar el título? Sí Todavía no Quedamos unas cuantas jornadas Para ganar el título No he mirado el calendario Pero no De todas formas Antes cuando ha pasado De la real Pasamos al Atleti Club No pasamos todavía a la Champions La Champions tiene que haber Una semana de entremedia Será la siguiente Así que aquí puedo Poner a titulares Sin demasiado problema Bueno, la real Aquí lo vemos Ramiro Sable Norman Aritz Mateus Oliveira Turrientes Merino Etche Zakarian Jovic Itake Kubo Hostia Tiene a Pasalitz En el banquillo Histórico del canal Algunos lo conocerán Al bueno de Pasalitz Vale ¿Y yo qué? ¿Yo qué de qué? No es partido Yo creo Para las rotaciones No, no La Real Sociedad Es un equipo que además No se nos ha dado bien En la serie Nada, nada Esto no es Esto no es partido Para cambios Voy a llevarme a Javier Márquez Por si acaso Le doy minutos ahí Al chaval Que no está jugando demasiado Y al lío Real Arena Real Sociedad Real Madrid En la noeta Bueno, en la antigua noeta Ahora se llama Real Arena Por temas de patrocinios Y partido contra el tercer clasificado Que aunque esté a 22 puntos Pues es el tercer clasificado Vamos a pensar que es el tercer mejor equipo de la liga Vamos a por ello Buena bola de Rodrigo para Haaland Buena mano de Ramiro Vaya centro El remate de Bastoni es bueno Y marca Haaland Y marca Haaland Joder La había tenido ahí en la primera Remira despejado a un córner Y ha acabado marcando en el rechazo de un córner Que bien Haaland de tacón para Rodrigo El segundo Que bien Como lo ha puesto en la escuadra Haaland A pase de Brahim Estamos destrozando la real Vamos 0 a 3 al descanso Buen partido de Haaland Al final Haaland el único problema que tiene Es que le faltan Ese segundo Esos dos segundos de reacción Pero si te encuentras con un equipo que no le entra Pues Pues entonces esos dos segundos acaban en gol Uy ¿Qué ha sido eso? Brahim te has liado Era tuya ¡Hala! Tenía el hat-trick Con el convivio Vamos a ver Vini, 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 Vini Te has colado un poquito Podrías haber tirado normal Y haber conseguido un gol más en el partido Pero no Has preferido hacer una vaselina Que se ha ido por encima de la portería Va a acabar esto señores Uno de descuento Uno de descuento Que se va a acabar aquí Se va a acabar aquí en medio 0 a 3 hemos ganado la real sociedad La segunda parte no ha tenido mucha historia Hemos tenido alguna Como esa de Vini Clarísima Alguna de Haaland Ya ha podido hacer el hat-trick Pero bueno Suficiente Suficiente de 0-3 Gran partido del equipo Muy bien Brahim, Rodrigo, Haaland Sobre todo Hemos jugado muy bien por parte derecha En este partido Y nada pues Oye, victoria contra un rival La real sociedad que Algunas complicaciones nos ha dado Sobre todo la primera temporada Otra victoria más por cierto Que claro Nos deja ya creo a 6 partidos del final Con 12 de ventaja Esto ya está resuelto 27 partidos invictos en liga De hecho solo hemos perdido un partido Fue contra el Cádiz Y fue contra el Cádiz En simulación rápida Por supuesto Bien Estamos haciendo una gran temporada No sé si podemos llegar a 100 puntos No lo sé No lo he contado Quedan 6 18 Sí, podemos llegar a 100 puntos Tenemos que ganarlo todo Eso sí Pero podemos llegar a 100 puntos Bueno Vamos a intentarlo ¿Por qué no? Esto si yo no tengo nada Y lo dejo todo en equilibrado ¿Van a recuperarse? Sí, no No, sí Sí Lo compro con Haaland Que sé que menos resistencia tiene Y ya está Parante Entramos en mayo Entramos en el mes de mayo No, muchas gracias No quiero ser Seleccionador Islandes Entramos en el mes de mayo Estamos ya Estamos ya aquí rozando Rozando el final Manager del mes en abril Pocas veces me llevo yo El manager del mes Para lo que conseguimos Me lo he llevado exactamente por Ganar 1-3 5-0 Y 0-3 Es, ¿no? Joder No se puede pedir mucho más Seguimos con 12 de ventaja Y nos enfrentamos ahora al Atleticlum A ver, calendario Nos ha tocado la combinación Martes-Miercoles Quizá Quizá habría preferido la otra Quizá habría preferido Miércoles primero Martes luego Claro, si hubiese sido Martes luego Este del Oviedo Se tendría que haber movido el sábado Lo bueno La vuelta en casa La vuelta en casa Vale, me gusta Y el partido de ahora Es de simulación rápida Así que esto va a pasar rapidito Y nos vamos al Al del Paris Saint-Germain ¿Qué pasa? ¿Están preocupados? Siempre pregunto lo mismo ¿Están preocupados? No Cuando entran en la liga Saben que tienen que enfrentarse Al Real Madrid dos veces No Entiendo que los clubes No tienen preocupación Se tienen que enfrentar en algún momento Si no es ahora Pues será más tarde O más pronto Bla, 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 bla No responderé a más preguntas Bien El Atleticlub Ni voy a mirar el once Ni nada Es que esta gente No está en Europa No No es partido para la Para la vista táctica Es partido para la simulación rápida Después tenemos al Paris Saint-Germain Pero bueno Con la tontería esta De que podemos ajustar el plan de entrenamiento Y que lleguen todos bien Pues Pues podemos dejar esto Y están tranquilos Podemos y Vamos a dejar esto Tranquilos Que juegue Carvajal Que juegue Carvajal Descanso para Brahim Y ya no Descanso para Brahim Sino que Dentro de esta formación Que para la simulación rápida Me parece mejor que la otra Porque están los jugadores Preparados posicionalmente para esta Funciona mejor esta que Los jugadores están mejor posicionados así Que la otra Vale Casar el Bernabéu Con full titulares Pues deberíamos ganar Y lo hacemos 2-0 Con un gol de Erling Haaland Otro de Aurelian Someni Y estamos un partido más cerca De ser campeones Quedan 15 puntos Y si el Barça ha ganado Son 12 De ventaja Y si no ha ganado Es más ventaja todavía Por aquí 6-50 es lo último que han aceptado Venga Vamos a empezar ya con 7 6-50 de mínimo Y 700.000 ¿Colorar? O no lo sé No lo sé ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! Vale, voy a tener que salirme Probablemente voy a tener que salirme ¿Por qué? Porque he avanzado Sin cambiar el plan de entrenamiento Y aunque está en equilibrado Puede que en equilibrado Ya han llegado bien, ¿eh? Pero... A ver Energía al máximo en todos ¿Cómo queda esto? Vale, espérate, espérate No con todos necesito ¿Por qué he convilibrado? Necesito energía al máximo Ah, vale Este está ya con energía al máximo A ver, Davis Está puesto con energía al máximo Y hay algunos que no recuperan Ni siquiera con eso Uf Mira, me la voy a comer Porque paso de salir Y entrar otra vez Pero esto ha sido un fallo Esto ha sido Esto ha sido un fallo Tío Que de verdad Es que tener que estar atento Cada jornada Esto es Es pesado Es pesado Es pesado Bueno, Hala no va a llegar a tope Ahora veo Si lo pongo titular o no Puede que sí Puede que sí Porque al final Acaba siendo siempre un cambio Yo creo que sí lo voy a poner A ver ¿Cómo se afronta ¿Cómo se afronta una Semifinal como esta? Me dice Hay que saber manejar la presión Los favoritos somos nosotros Porque somos los actuales campeones Y porque también tenemos mejor equipo Afectará a la... Esta pregunta de verdad Para una semifinal de Champions No Claro que no afecta La jornada anterior de Liga No, no afecta nada Al Paris Saint-Germain le da igual Lo que yo había hecho en Liga La jornada anterior Habéis tenido actuaciones impresionantes ¿Puedes mantener el equipo? Empezó a las mismas preguntas Cambiad algo Preguntadme de Mbappé, tío Me estoy enfrentando a Paris Saint-Germain Preguntadme de Mbappé Bueno No me preguntan de Mbappé Pero Mbappé juega Ahí lo veis Donoromo de la portería Raf Marquinhos Lucas Hernández Kerkez No sé quién es Kerkez Ugarte René dos Sánchez Gaby Dembele Kanjili Y Kylian Mbappé Notan ¿Qué os digo? A ver ¿Tienen buen equipo? Sí ¿Mejor que el nuestro? No ¿Tienen a la mejor del mundo? Pues no lo sé No sé si Mbappé lo es No sé si es Mbappé No sé si es Vinicius No sé si es Haaland De hecho con 94 de media Los mejores son Haaland y Vinicius Mbappé 5 golitos Lleva en Mbappé En la Champions Cuatro asistencias Aquí lo vemos Vale Este es el tridente titular Con Kanjili de extremo izquierdo 83 de media Y Dembele 87 Dembele es Es lo más sobrevalorado Que existe Bueno Pues esto es el Paris Saint Germain Esto es el Paris Saint Germain Y Estos aquí Somos nosotros 93 juega Aquí no hay No entramos a debatir Absolutamente nada En el banquillo Me lleva Lucas Y este es el 11 Este es el 11 Su avenida es Tony Para parar a Mbappé Tengo dudas Tengo dudas Tengo dudas Porque Mbappé No es Morata Es un delantero Muy móvil Mucha velocidad Quizá deberíamos Poner a Militao Aquí Quizá Militao Deba ser Central Y aunque Su avenida Tiene creo Mide un centímetro más Tampoco Ninguna locura Luego temas alto Y tal Tema alto 84 92 Militao Mejor por arriba También Es más rápido Es más móvil Es más móvil Militao Tema agilidad Supongo que eso lo podemos mirar 70 de agilidad 80 de agilidad Someni A mi me da la sensación En campo de ser Bastante más ágil Militao Quizá ahí entra también Tema de anticipación Y Y de intercepciones A lo mejor No sé qué es lo que se tiene en cuenta Para eso Pero a mí me parece Militao bastante más Móvil Que Que Someni Ah Someni Someni de central Someni de central Para diseñarme en Real Madrid En el parque de los príncipes Si veo que esto es un desastre Y que por velocidad Mbappé Se está comiendo Someni Evidentemente cambiará Y pondrá militao Oye, oye Qué espectacular esto Con las luces aquí Y todo Lo tienen bien montado Esto es el Paris Saint Germain La gente entrando al estadio Va a ser un partido Épico Histórico Nunca Nunca se han enfrentado Real Madrid Y Paris Saint Germain En semifinales Y la primera vez que lo hagan Nos lo vamos a llevar nosotros Se han cargado a Brahim Pero sigue la jugada Que no me la corte el árbitro Siendo que está Brahim Que puede haberse lesionado gravemente Pero no me puede cortar esto ahora Sigue militao Vamos a ver la jugada Lateral del área Voy a comentar la jugada entera Porque llevamos un rato aquí Bellingham Rodrigo dentro del área Rodrigo, 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 Rodrigo Rodrigo Para la Donnarumma si puedes Me lesionan a Brahim No pita falta Sigue la jugada Y acaba a Brahim Marcando el primer gol de la eliminatoria Y ahora espérate Sí, sí, celebra Bueno, Brahim se ha levantado aquí Como si nada Pero no, no, esto no es valio Si se ha lesionado Se ha lesionado Y lo vamos a ver ahora Sí, se ha lesionado Sí, tenía toda la pinta Pues... Pues, pues Pues, pues Un jugador que ha funcionado aquí Realmente bien es Lucas Pero hombre, no sé si voy a poner a Lucas Vamos a poner a Guler Voy a poner a Guler Voy a poner a Guler Sí Voy a poner a Guler Porque estoy pensando En otras alternativas Otra alternativa sería Carvajal Adelantar la posición de Suamení Y ahí sí Poner a Militado de Central No es mala tampoco, eh Nada, da igual Guler Confiamos en Arda Confiamos en Arda Lesión de Brahim Parece grave Jodido, eh Jodido eso, eh Segunda baja importante Viene Vinicio, viene Vinicio Nadie le sale el paso Vamos a ver Línea de fondo Pasa atrás Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Rodrigo El 0-2 Ufff Lo ha dejado bien Mbappé ahí De primeras para la llegada de Dembélé Luego Courtois Creo que no está bien colocado Porque el tiro de Dembélé No me parece gran cosa No me parece gran cosa Es verdad que viene de cara Tira Pero Courtois No, Courtois no está bien colocado No va tan ajustada No va tan ajustada Eh Marca el Paris Saint Germain Pues El primer tiro que hacen Que bien Haaland Lo que ha hecho Y ahora se queda quieto Mira esto Mira esto Que se queda quieto Se queda quieto Sigue la jugada ¿Por qué no tira nadie? ¿Qué hacen? Se quedan quietos ahí Parados todos 1-2 al descanso Debería ser 1-3 La jugada esa que ha hecho Haaland Eh Que se ha quedado solo delante del portero Y no ha tirado Porque está bubeado Es que esto a mí me parece Parece trevendorio Esta gente Bueno ha tirado dos veces Eh No sé cuál ha sido la otra La verdad Nos ha metido gol En una buena jugada Pero que Yo creo que Courtois podría haberla parado La verdad Vamos ganando eh Igualmente Estamos ganando fuera de casa Eso hay que tenerlo en cuenta Se ha lesionado Brahim Vamos a ver la segunda Y Bernardo Balón para Rodrigo Rodrigo para el hat-trick Llegó Marquinhos Uy 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 ¿Dónde está la defensa? ¿Qué está haciendo Bastoni? Increíble Han hecho dos jugadas iguales Balón en MAP Y MAP ha dejado un pase Para el compañero que llegaba Pero es que esta La de antes vale Es una buena jugada Pero en esta ¿Qué hace Bastoni? ¿Dónde va Bastoni? Que alguien me explique ¿Dónde va Bastoni en esta jugada? No en serio Que alguien me explique ¿Qué hace Bastoni? Viene más a MAP aquí MAP se le ha dejado de cabeza Y Bastoni sigue Sigue tirando para arriba Sigue tirando para arriba En lugar de ir al balón Sigue tirando para arriba Mira 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 Cuando ya ha dado el pase Y ya se está viendo Que la dirección del pase es para abajo Él sigue corriendo para arriba Y se sigue alejando de la jugada Y se ha quitado Se ha quitado Lo ha dejado bien libre Esto hace coña tío Vamos a empatar al 2 Increíble Increíble Eso es el 87 Ya no va a haber No va a haber tiempo para más Era un partido en el que teníamos Una ventaja clara Que ha metido un buen gol El Paris Saint Germain Que nos han quitado Nos han robado un gol Porque la jugada esa De Haaland Deía que ser gol Y por un bug Haaland no tira Y acaba en nada Y luego este gol Que nos acaban de meter Se ha quitado el defensa Es que se ha quitado el defensa Nos han robado Nos han robado Nos han robado Vamos arriba Nos han robado Nos han robado Empatamos abajo Contra el Paris Saint Germain Todo por decidir En la vuelta Increíble Increíble Con el partido que hemos hecho Es increíble Que nos vayamos a ir Sin ventaja Este partido Es como si no hubiese contado Teniendo en cuenta Que ya no vale Lo de los goles fuera de casa Este partido Es como si no valiese para nada Como si no se hubiese jugado Todo para la vuelta Porque a Bastoni Le ha apetecido Quitarse de la jugada Y dejar vía libre A Kangin Lee Pues vale Todo lo he esfuerzo De la primera parte Lo que ha hecho Rodrigo Para nada Que bien Que bien Vaya mierda Vaya mierda Es que vaya mierda Es que no hay otra forma De decirlo Es que vaya mierda Vaya mierda Visto esto No voy a cero Y el partido de vuelta Y lo dejaremos para Lo dejaremos para Para el siguiente episodio Veremos si consigo eliminar A Paris Saint Germain Y si llegamos A la final de la Champions Lo de Brahim El cruzado Otra vez Otro cruzado Otro cruzado Parece esto a la vida real Parece esto a la vida real Con los cruzados del Madrid Otro cruzado Brahim Se cae Valverde con el cruzado Pongo a Brahim De titular Y ahora se cae también Brahim Pues toma ya Pues toma ya Aquí ya Nada pues Carvajal Decía yo Carvajal No se que Pues no Carvajal va a ser el titular Va a ser el titular Carvajal Porque creo que Hay que reservarse Al menos una bala Que sea la de Guler Hay que reservarse Al menos un jugador Que pueda entrar fresco En la segunda parte arriba Y va a ser Guler Adelantamos con esto La posición de Bellingham Suavenir vuelve al centro del campo Y Militao vuelve a ser central Y Carvajal Que parecía que se iba Pues no va a ninguna parte No se va a ninguna parte De Dani Carvajal Vamos a devolverle la capitanía Y ya está Y esto es Y esto es lo que hay Y esto es lo que hay Vamos a ver El partido contra el Oviedo Ok Partido contra el Oviedo Que va a ser el último De De hoy Oviedo que está en descenso No se ni como está la liga Antes de Antes de entrar al partido Como está la liga Tenemos 15 de ventaja Y quedan 15 en juego Con un punto soy campeón De hecho No, no Y sin el punto Soy campeón ya Soy campeón ya Tengo el mejor gol a veras Que el Barça ¿Verdad? Con el Barça Si no me equivoco Empatamos en la ida Y gané la vuelta Somos campeones ya Hemos ganado la liga Pues Pues hombre Habiendo ganado la liga Yo que sé Vamos a ver Algún cambio Mira No voy a hacer ningún cambio Es que no me apetece Tío Con la lesión de este El gol ese que nos han metido de mierda Oviedo-Real Madrid Y ahora me ganará el Oviedo Ha ganado Pero casi empata Dos de Belling A uno de Haaland Ganamos al Oviedo Y por si había alguna duda Ahora sí ya Oficialmente campeones Quedan 4 partidos 12 puntos al juego Tenemos 15 de ventaja Como mínimo Y seremos campeones De esta liga Y ahora Antes de acabar el episodio Vamos a ajustar el plan De descanso Os quiero a todos Fresquísimos Suplentes incluidos Vale Aquí Bellingham Otro poquito Vinny Ahí Haaland habrá que ponerle un par Por lo menos ¿Verdad? Sí Y Rodrigo Otro par Y del banquillo Todos bien Todos con soltura alta Modric Con forma física baja Porque habrá jugado Y ya estaríamos ¿No? Y ya estaríamos Vale Avanza Llega hasta el día de Paris Saint Germain Ahí por cierto Ya tenemos el finalista Ahí ya tenemos Al otro finalista Aquí te voy a meter Ya entre 2 millones Y 1.800.000 Y más te vale pagar Vamos a ver Podemos ver Quién es el finalista O lo puedo dejar aquí Nada Voy a avanzar Este día Pero no vamos a desvelar Quién es el otro Finalista De la Champions Ponemos todo esto En equilibrado A todos vosotros En enfocado rendimiento Y lo tenemos Todo listo Chicos Bueno Lo de Brahim es durísimo Se ha lesionado 7 meses en mayo Pero lo vamos a tener Hasta diciembre De la próxima temporada Bueno Lo dejamos aquí En el siguiente episodio Y así Final De la Tercera temporada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 ¡Gracias!